... Cuéntenos cómo les ha favorecido a ustedes la realización de este proyecto de la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional. ¿Qué va ahora con esta canalización? La queda muy buena. Don Domingo, ¿qué le parecen estas obras de la Comisión Nacional de Riego que hayan entubado canales con estos proyectos con el GORE? No sé, porque se mantiene el agua más para el canal. Porque se practican un par de piedras, pierde agua. ¿Les ha servido para el riego a ustedes? Sí, estamos construidos con agua. ¿Les alivian el trabajo? Sí. ¿Qué le diría a la gente que postura los proyectos de la Comisión? Sí, pues se enterraban los proyectos de la Comisión Nacional de Riego. Los canales ahí los juntamos de ahí al último de la terminación a tirar palames hasta llegar allá al terminal porque hay mucha baja de quebrada y que han enterrado los canales. Así que todos los junios los limpiamos, ¿sabes? Hasta aquí el momento, todos los trabajos que se le están haciendo, está muy bueno, ¿sabes? Porque más antes sufríamos cuando no nos llegaba el agua, lo aumentamos, se nos cortaban las tomas. En años buenos es lo que pasa.